¿Cuánto ganas la hora, señor? $100 dólares ¿Pero con este jantelismán? A $5 ¿Está pegado? ¿Por qué, Mario? ¿Por qué quedó mal? ¿Para ver el costalero qué va a hacer? ¿Para ver? ¿Para toda la gente era? ¿Para toda la caballada? ¿No jugamos a jugar fútbol, no? ¿Para ver? Yo pues que en un día de hoy te voy a pararnos ¿Para ver si cante el jantelismán? Lo quería para dos días, ¿va a ser para un día? El piojo, tapeando, miren Miren, qué agilidad 400 costalitos nomás hoy A $1.20 el costalito de estos Saludos para Chuchín Que anda en la cuadrilla, pequeña Ya que hay una feria, ¿verdad? Mira, bien llenitos los costalitos, miren No medias tazas Saludos para toda la raza de las jícamas guanajuato Saludos a Mele A todos los Vargas Saludos para el gato Saludos para el gato Y para toda la raza de las jícamas Para la raza del tepame Para Chuy Este, Urueta Toda la pipo Mira Aquí andamos como 600 gentes Ahorita Miren nomás, qué chulada Ah Qué chulada Costalera Para el rato Para el rato Bueno Bueno, pues ya vamos a terminar este video, miren Pura Pura quema, miren Cebollitas Para las hamburguesas Ok, saludos Bye Bye